¿Has querido jugar alguna vez un juego de Pokémon con unas mecánicas extraordinarias y lo más importante que sea para Game Boy Advance? Si, si, como lo oyes, para Game Boy Advance, por lo cual es compatible con Android y con tu ordenador, y por supuesto está completamente en español. El juego que os traigo data sobre 5 años después de los hechos de Pokémon Ruby y Zafiro, después de que Brenda o May obtuviesen el título de campeón, o de campeona. Y parece ser que hay algo que ver con los reyes, o sea que algo pasa, algo pasa, algo pasa. El juego sobre todo lo más guay que tiene, y esto hay que decir que me parece crema, es que obtienes la función de ultra vuelo. Esta función que teníamos en Pokémon Ruby, Omega y Zafiro Alpha de los remakes de 3DS, pues está ahora en Game Boy Advance. Sinceramente el juego se ve brutalísimo, que quieres que te diga la verdad. El juego en este caso se llama Pokémon Reyes Origin, y te voy a dejar el enlace aquí en la pantalla para que puedas ir a descargarlo. Y por supuesto, no olvides suscribirte a mi canal.